Bueno, pues aquí acabamos de llegar. Aquí viene el perro. Esta es la cocina. Acá esta es la sala. Tiene balcones casi todo alrededor de la cabaña. Esto es afuera, ni siquiera he salido. Allá es el segundo piso. Vamos a ir a ver cómo se ve allá arriba. Cuatro recámaras y cada recámara tiene su propio baño. Estas son las escaleras. Ahorita vamos a entrar a la máster. Este es el baño de la máster. Pues para empezar, bueno, entonces, voy a compartir la cabaña que está en Big Bear, que en español es oso grande. Este es el baño de la recámara máster. No voy más para allá porque allá está el espejo. Solamente compartiéndoles para que vean dónde. Viní el fin de semana. Me invitaron. Como les digo, esta es la máster. Me dijeron que cuando me invitaron que a una cabañita en Big Bear, y cuando llegué, yo buscaba la cabañita, porque yo ya había venido antes, pero de verdad a una cabañita. Cuando vi esta, cuando vi esta, esta mansión, dije, esto no es cabañita, esto es una mansión. Es cuatro recámaras con, tiene cinco baños. Como tres salas. Esta es una sala de arriba. Tiene aquí un juego. Dos recámaras están arriba y dos están abajo. Esta es otra recámara. Con sus camas queen size. Su baño que está ahí también. Su closet. Pero lo más inmenso de todo es la sala. La sala está grandísima. Miren, les voy a hacer una vista de acá. Los techos son altos, pero esto es como lo de unos tres pisos, yo creo, porque está súper alto. Que yo en mi casa es de dos pisos, si tiene la altura así destapado, pero esto está inmenso. Esto es como lo de tres pisos. Muy precioso. Una vista de acá arriba. Ahí está la cocina. La sala. Ya estuvimos jugando dominó. Les cuento que gané como siete juegos. Y eso que no tengo práctica. Luego acá está otra mesa. De juego. Es una super mansión. Es una super mansión. Muy bonita, hermosa. Al ratito vamos a tener este lumbrada allá afuera. Aquí está otro baño abajo. Aquí está un pasillo con una puerta que comunica al garaje. Unas pieles de oso, me imagino. Unas pieles de oso, me imagino. En esta área todas las cabañas son así grandísimas. Quiero enseñarles un poco afuera. Quiero enseñarles un poco afuera. Aquí están los balcones. Aquí están los balcones. Todo alrededor tiene balcones. Aquí está muy bonito. Aquí está mi auto. Mi montañero. Me hacía falta un viajecito de estos a venir a conectar con la naturaleza. Aquí está. Yo adoro las montañas. Este este es el garaje. caben dos carros grandes y queda todavía mucho espacio esa es la vista super bonita tiene basement ahí está una puerta eso quiere decir que abajo hay una casa si arriba en el segundo piso no se ve nada pero ahí tiene ahí se ve una puerta es una mansión grandísima muy bonito bueno me voy a despedir solo les quería compartir en donde ando por acá disfrutando el fin de semana bueno esta es la parte de atrás ahorita de día porque en la noche no se asoma uno cuando veníamos vimos un oso andaba ahí en la basura al pasar por una escuela y si de día salen los osos imagínense de noche aquí va a ser la alumbrada al rato y para acá es el bosque miren no pues como no van a llegar los osos vi un movimiento y me asusté no me acuerdo como les dicen yo les digo ardilla pequeñita pero no es ardilla puro bosque bien bonito aquí está el jacuzzi y se ve que está prendido pero con este frío no creo que me anime a meterme porque ya se está poniendo bien fresco hay mesas con sillas por todos lados y mesas grandes aquí todo está grande como la cabaña está grande todo está grande yo había venido anteriormente a quedarme en una cabaña en Big Bear pero yo creo que definitivamente un tercio de lo que es esta imagínense aquí cuando está nevando allá afuera lleno de nieve y aquí tomando un chocolate caliente como está arrinconadita esta mesa fue una de las que más me gustó esta es la otra mesa que es la vuelta en la escuela que es la segunda Gracias.